Después de la compra completa del club por el estadounidense Mac Lackey y sus socios Ramón Robert, ya se buscó a un nuevo entrenador, además de un nuevo cuerpo deportivo para la entidad. Parece que las nuevas incorporaciones llegarán en un futuro no muy lejano, con intención de dar la vuelta a la situación que hoy se vive en el nuevo mirador. Se aproximan unos tiempos de cambio e incertidumbre para los aficionados, que después del anuncio del nuevo patrocinador, la afición sigue pendiente de los nuevos fichajes. Parece que la llegada del nuevo entrenador y de los jugadores empezará a anunciarse a partir de esta semana. Mac Lackey no es el único norteamericano que se pasea por los despachos del conjunto albirrojo. Ya veíamos la temporada pasada a Gerard Henderson, exjugador de la NBA, que se anunciaba como nuevo inversor de la entidad a la que pudimos ver el pasado 8 de diciembre en el derby del campo de Gibraltar.